Porque cuando yo era chica me gustaban las películas de western y había un cacique, piel roja creo, que se llamaba Cochis y a mí me gustaba que tenía el pelo largo, lacio y con canas entonces yo me disfrazaba de Cochis y decía yo soy Cochis y me quedó Cochis que derivó en Cochis, pero es Cochis Yo qué le diría a la juventud le diría que sean ambiciosos muchas veces la palabra ambición lamentablemente queda supeditada a la cuestión económica hay muchísimas formas de ambición del conocimiento, la sabiduría a todo lo que nos puede aportar el arte y que si les gusta el arte apuesten al arte porque acá hay un espacio muy grande en mi caso si hubiera tenido que estudiar cine por ejemplo en una ciudad como Buenos Aires no hubiera podido porque las condiciones económicas de mi familia no lo hubiera permitido bueno Yupa me dio esa posibilidad yo hija de trabajadores tuve la posibilidad de formarme como profesora de cine, realizadora audiovisual, directora de actores, maquilladora porque aquí en la Patagonia hay una institución que me contuvo y que me dio una formación y que ahora yo tengo la posibilidad desde dentro de la institución devolver aunque sea un poquito de todo lo que me dio espero devolver muchísimo más yo estoy feliz 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 Gracias.